Medicinas y reactivos para análisis de laboratorio por un valor aproximado al millón de soles ingresaron al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, con lo que actualmente este nosocomio cuenta con el abastecimiento y stock suficiente de medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades. El paracetamol de 500, algo como la panadería no puede estar sin pan, una farmacia no puede estar sin paracetamol, una similitud. Entonces eso, y para las casas de diabetes la metformina de 8.50. Entonces si un paciente no toma su metformina, por ahora vean que no está mucho caro, bien es cierto, pero sin embargo hay personas que no tienen ni para comprar eso. A partir de la fecha se encuentran en los almacenes y la farmacia central del hospital Carrión sueros y medicamentos básicos como el paracetamol de 500 miligramos y el ibuprofeno. Así como otros de tipo más específico como la metformina de 850 miligramos, para los pacientes diabéticos, quienes ya pueden pasar a retirarlos o comprarlos mostrando su receta médica. Entre los nuevos ingresos de medicamentos al hospital Carrión, también figuran el salbutamol, alprazolam, amoxicilina, dexametasona, entre otros. Gracias. 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 Gracias.